Estoy feliz porque soy el ganador de 200 mil pesos en bonos de compra en el Centro Comercial. A mí siempre me ha gustado visitar este Centro Comercial por la calidad de los precios y que está en un punto estratégico de la ciudad. Estoy muy contenta, muy feliz porque gané en el Centro Comercial Camino Real. Vine, compré, me gusta la atención, registré y gané. Hoy vine a reclamar un premio que recibí, un bono de 200 mil pesos, otorgado por una compra que hice en el almacén Happy Club. Invito a todos nuevamente a que estén presentes en este Centro Comercial y que ayudemos a la reactivación de los centros comerciales del Centro de Medellín que tanto requieren en este momento de nuestra ayuda. Gané hace unos 200 mil pesos en este tiempo de esta pandemia, esta cuarentena, para mí fue una bendición. Y estoy tan feliz y tan optimista que voy a venir por el carro, porque ya yo veo que esta es la realidad.